Hoy vamos a hacer puré de papas. Aquí tengo tres papas que ya lavé y pelé. Entonces las vamos a picar en trozos pequeños. Volvemos a lavar. Y ahora esto lo vamos a agregar a un agua que tengo hirviendo. Y aquí vamos a cocinar hasta que estén blanditos. Vamos a presionarlas con un tenedor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La mantequilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!